A ocho años de su fallecimiento, reabren el caso de Tyron José González Orama, Cáncer Vero. En el 2015, el mundo de la música conmocionó por la trágica muerte del joven rapero y activista a los 26 años de edad, quien alcanzó la fama mundial por sus canciones llenas de reflexión y crítica social. Cáncer Vero habría caído desde el balcón del edificio donde vivía su músico, Carlos Molinar, dando lugar a toda clase de versiones desde las que le culpan a él, como a su compañero de show, con quien se dice tenía problemas. A casi una década de su muerte, la Fiscalía de Venezuela anuncia que ya hay dos imputados, Guillermo Amestica y Natalia Amestica, que estuvieron presentes la noche de los hechos y aseguran que Tyron se lanzó al vacío luego de atacar a Carlos mientras sufría de un ataque psicótico. Los delitos que se les imputan son obstrucción y falsa testificación, por lo que se espera se gire en órdenes de aprehensión en su contra, aunque se presume ambos están fuera de Venezuela. Para Entre Nota y Nota, de Elizabeth García.